... Hola, buenos días. Estamos en el Centro Cultural de la Villa de Eje, en la exposición Viva Luz, acompañado de Juan Correa, el encargado de esta exposición. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Qué nos podrías contar acerca de esta pintora, Ingeborg Bernin? Bueno, esta pintora es muy interesante. Ella nace en Hamburgo, ya pintando unos 30 años. Ella estudió Bellas Artes en la Universidad de Bélgica. La tenemos aquí residiendo en Canarias, en Adeje, desde hace unos 15 años aproximadamente. Y puntualmente, esta exposición, ¿qué nos podrías comentar? La exposición es una exposición muy interesante, muy viva, con mucho colorido, mucha luz. Ella utiliza técnica mixta, como podemos ver, aunando lo que es el acrílico con óleo. También ella hace reminiscencias al cuento, a la literatura, a la fábula. Pues escribió bastantes cuentos en Hamburgo durante muchos años. Y eventos como este, en donde se ve que la riqueza cultural es importante, ¿qué aporta al municipio de Adeje? Al municipio de Adeje aporta bastante, puesto que cada dos semanas intentamos cambiar las exposiciones con gente nueva, con artistas de fuera, con artistas de aquí, canarios. Y lo es todo. Para el que le gusta la pintura y el arte en general, es muy interesante y aporta bastante. Sabemos que se pueden acercar aquí y la pueden disfrutar. Sí, contactar conmigo cuando quieran, que estamos aquí para ustedes, en Ayuntamiento de Adeje en el Centro Cultural. Bueno Juan, muchas gracias por tu tiempo y espero que nos veamos la próxima exposición. Y a ustedes, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.